En una gira muy interesante de trabajo, la idea del presidente es visitar todas las delegaciones a nivel nacional. El día de hoy nos toca Colima, tuvimos hoy una reunión de trabajo muy interesante. Y bueno, pues estamos abiertos, queremos compartirlo con ustedes y que sepan lo que es el tema ahorita de la vivienda a nivel nacional y local. ¿Cómo ha percibido Colima? Pues mira, la verdad con mucho agrado les puedo decir que encontré, después de esta plática abierta con todos y cada uno de los socios de la Cámara, encontré un optimismo, un optimismo favorable en virtud de que me platican que la parte del gobierno del Estado, así como los principales gobiernos municipales, se encuentran en una línea de apoyo y coadyuvar para el beneficio de la industria. La industria en Colima es una industria que produce arriba de un 14% del Producto Interno Bruto del Estado. A nivel nacional estamos hablando del 6.3%, pero aquí representa un poquito más. Entonces es muy importante que el gobierno del Estado, así como los gobiernos municipales, entiendan que eficientando sus procesos y la mejora regulatoria de los mismos, ayudan mucho en el desarrollo, tanto en el bienestar de la sociedad, otorgando viviendas dignas, así como en la parte económica y de inversión, que tanto nos necesita el país y lo necesita el Estado. Entonces, cuando escucho que existe esta buena relación, pues la verdad la aplaudo y la celebro porque es parte del éxito y del desarrollo de cada uno de los Estados. ¿Qué balance pueden dar, venimos saliendo de una pandemia, fueron casi dos años, ¿qué balance pueden dar sobre estos dos años que fueron muy difíciles? Fíjate que para nuestro sector, con todo y que sí se representó cierres de nuestras obras por la misma pandemia, en la parte de la comercialización no fueron años tan complicados. El Infonavit siguió trabajando, los gobiernos a través de los municipios y los estados, registros públicos, catástrofes y demás, seguían funcionando, entonces la comercialización de las mismas se seguía dando. Más sin embargo, el otro sesgo que es el sesgo de la construcción por los mismos cierres de las obras en alguno de los estados, desconozco aquí, Presidente, si fueron dos los cierres durante las dos olas de las pandemias, pero hubo estados donde se cerraron a razón acumulada de seis meses que trajo como consecuencia que los programas ya establecidos en las empresas se fueran atrasando y casi siempre nosotros tenemos un inventario arriba de lo que es la parte de ventas. En este caso, en muchas de las ocasiones fuimos rebasados y ya no teníamos producto para seguir vendiendo. Es la parte que no nos gusta, que donde hay más demanda y menor oferta. Y esta oferta se ve ahorita representada, esta falta de oferta se ve representada muy fuertemente en la vivienda económica y de bajos ingresos, donde la gran parte de la demanda ahí está. En Colima estás hablando de cerca de 22 mil personas que están aprobados sus créditos, pero desgraciadamente no estamos nosotros ofertando esa vivienda. Entonces tenemos que buscar alternativas, ser disruptivos para atender ese tipo de necesidades en la población. Entonces, ¿ese es el reto para la industria? ¿Generar vivienda económica? Ese es el reto. Es uno de los tantos retos, generar vivienda económica, buscar alternativas. No nada más en Colima, sino en toda la República es un tema muy importante, donde estamos hablando de cerca de 4.8 millones de personas con créditos autorizados y no hay la demanda suficiente, no hay la oferta suficiente para atender. Es un déficit de vivienda. ¿Pero si hay reservas y hay todo o qué están pidiendo? Nosotros, pues básicamente lo que estamos tratando es de buscar alternativas. El tema está en que todo ha subido, entonces el crédito del derechohabiente, el crédito de las personas que tienen ingresos de entre 8 y 12 mil pesos no les alcanza. Entonces, estamos buscando formas diferentes de buscar alternativas para que en un momento dado ese déficit sea abatido. Es muy importante buscar reservas territoriales, mejoras regulatorias, pago de derechos en tasa cero en algunos de los municipios para ese tipo de vivienda, vivienda económica específicamente. Buscar formas nosotros de trabajar donde los flujos de nuestras empresas ayudan, es decir, buscar un mix de vivienda dentro del mismo fraccionamiento que ayude a que en unos te dejen un poquito más, pero en otros hay que hacer el desplazamiento necesario dentro del mismo flujo de efectivo de tus empresas. Entonces, hay que buscar alternativas y yo creo que esa es la mejor manera de hacerlo. Entendemos que es una complicación en toda la federación, pero pues tenemos que trabajar en ello. Desde el 2018 que se acabaron los apoyos a través del gobierno federal para estas viviendas, hubo un crecimiento muy fuerte en la producción de las empresas. ¿Podría ser que también a las propuestas se les pueda solicitar que reabra este tipo de impulso? Bueno, nosotros lo hemos visto, lo hemos estado trabajando, están ellos buscando alternativas a esto, no directamente de estos apoyos de esta manera directa de estos dineros, pero sí alternativas. Hay gobiernos estatales que sí han apoyado, tengo ejemplos muy claros, el gobierno de Zacatecas apoyó con 10 millones de pesos de subsidios, el gobierno de Guanajuato con 100 millones de subsidios, el gobierno de Yucatá con 100 millones de subsidios, Puebla con 50 millones de subsidios, que ayudan muchísimo y establecen un mecanismo de inversión muy fuerte y generan una explosión de la construcción de estas viviendas, que genera también a su vez las siguientes etapas constructivas. Entonces, sí es bien importante que a lo mejor se convenza al gobierno del estado apoyando, porque es geométrico, o sea, si el gobierno del estado entra con recursos para la atención de estas personas, ustedes se animan a invertir más en la siguiente etapa de la construcción. Entonces, aunque suene a quedar mucho dinero, la parte de ingresos nuevamente, de regreso de dinero a las arcas del gobierno es multiplicador. Y está comprobadísimo, está comprobadísimo que llevamos, por ejemplo, el estado de Yucatán y Guanajuato, Puebla y Zacatecas, donde han estado replicando y funciona muy bien. ¿Tienen programado reunirse con el gobierno del estado o con la gobernadora para presentarles esas acciones a realizar o proyectos? Sí. Digo, ciertamente en esto se ocupan alianzas estratégicas, la gobernadora sabe del tema y sí, es un punto que estamos platicando con ella. De alguna manera, lo que comentaba el presidente de las reservas territoriales, hacer una alianza entre gobierno del estado y desarrolladores, también ayuda. Entonces, esa aportación que se pudiera hacer de manera mixta entre gobierno y desarrolladores, puede funcionar para poder abatir un poco el tema de la vivienda social. Sí está platicado y estamos en proceso de eso. Y hay ejemplos muy claros. Acaba de firmar hace 15 días un ejemplo de esto, donde el gobierno del estado apoyó con infraestructura, otra parte del empresariado en el estado de Guerrero apoyó con la tierra y nosotros vamos a entrar con toda la parte de la construcción. Entonces, ahí se van a desarrollar 14 mil viviendas, que ayudarían muchísimo para el gobierno del estado y aparte trae un rezago muy importante en Guerrero en la parte de la vivienda. Dentro de lo que es la construcción de vivienda económica, ¿está haciendo estudios urbanos realmente que no afecten a lo que viene siendo el sector mecológico? Porque vemos, por ejemplo, que Monterrey ha crecido desmesuradamente y no ha habido un freno hacia donde está creciendo. También es así que no alcanza a llegar a lo largo de muchas colonias. ¿No puede llegar a suceder esto aquí en Colima? Bueno, nosotros nos apegamos siempre a los planes de desarrollo urbano municipal. O sea, no construimos fuera de los planes de desarrollo municipal. Lo que suceda en Monterrey o suceda en Colima o en Villa de Álvarez es de acuerdo a un programa que establece los municipios. Es bien cierto que muchas de las veces lo que se paga de licencias no se ocupa directamente en la infraestructura. Pero ya no es asunto donde nosotros podamos intervenir. Nosotros nos dicen, este es el área, trabajamos, desarrollamos y esperamos que la reciprocidad por parte de las autoridades se vea en la parte de las infraestructuras con los pagos que hacemos propiamente de licencias y derechos. Si es un tema, se está buscando alternativas invariablemente del repoblamiento dentro de las partes urbanas, repoblamiento que funciona pero no se puede dar para todos los niveles. Es muy difícil atender vivienda para gente de bajos ingresos dentro de la parte interurbana de las ciudades más pobladas. Es imposible darles una casa de 500 mil pesos dentro del centro de Monterrey. Resulta muy difícil, entonces tenemos que buscar alternativas en las orillas de Monterrey o en las orillas de la ciudad de Puebla, en las orillas de la ciudad de Guadalajara, pues para tener este tipo de circunstancias. Y sí darle el entorno necesario en comercio, infraestructura, manufactura, servicios de salud y escolares alrededor de eso. Entonces, en este caso, los estudios urbanos recaen totalmente de los ayuntamientos. Ustedes dan una decisión de aquí para construir este espacio, donde ustedes construyen y edifican. Totalmente. Y así hay alguna situación de inundaciones, de agua, por lo tanto, digamos, a los ayuntamientos en este caso. Los organismos descentralizados también. Ciertamente somos partes todos de la solución, pero sí, algo que quiero comentar, los asentamientos irregulares, eso sí son un problema, porque finalmente no están regulados en ningún tema, no tienen cuestiones de agua ya definidas, algunos no están dentro de lo que es el PDU, de desarrollo urbano del municipio. Entonces, eso sí, creo yo que merma en base a la pregunta que nos hacías. Y yo creo, perdón, presidente, yo creo que es una parte muy importante que los medios lo hagan extensivo. Este tipo de acciones de gente que, de manera criminal, o voy a decir, vende propiedades a lotes caleados, donde no hay una reciprocidad en la parte del patrimonio, no hay una asistencia jurídica del propio cliente, y no hay servicios, lo único que pasa a ser es una carga fuertísima para los municipios, un caos urbanístico y un problema muy, muy grande para la sociedad, porque es donde entonces cae toda la falta de servicios, que al final del día el municipio termina pagándolos. ¿Ustedes, como Cámara Nacional, no pueden reestructurar de alguna forma o ver esa situación de no construir donde definitivamente no se puede construir? Ah, no, no, claro que nosotros no construimos donde no se puede construir. Definitivamente hay reservas de zonas donde son simple y sencillamente intocables para nosotros. O sea, no lo hacemos, nos indican las zonas y nosotros ahí trabajamos. Y lo sabemos y de antemano compramos nuestras reservas en base a esas informaciones. Pero me refiero que mucha de la gente, desgraciadamente, al ver la necesidad propiamente de una vivienda, de no verse satisfecho ese derecho constitucional, se aprovecha. Y no es un caso exclusivo de Colima, sino en todas partes de la República hay gente que se pasa vendiendo ese tipo de lotes y entonces lo único que sucede es que empieza a poblarse esas zonas y por la propia necesidad de la gente, pues se tiene que ver en la persona necesidad de meterle dinero al ayuntamiento. Dinero o gobiernos de los estados que quizá no cuentan y son simple y sencillamente cerca de 98 mil millones de pesos al año para reabestecer esas zonas que no deben de existir. Si de entrada se prohíbe, si la gente de entrada entiende que no es beneficioso para ellos pagar en un lote caleado, que no tienen un patrimonio firmado y bien consolidado jurídicamente, pues hay que, yo creo que ustedes deben de hacerlo extensivo y que la gente entienda que es un mal para ellos y un mal muy fuerte para la sociedad. En ese sentido también, ¿cómo están ustedes con el tema de colonias no municipalizadas? Bueno, aquí en el estado es un reto, sabemos lo que está sucediendo con algunos municipios que son muy proactivos en ese tema y la verdad lo celebramos. Siempre ha sido una situación complicada para nosotros como desarrolladores llegar a entregar el fraccionamiento. Como bien lo dices, muchas áreas de donación quedan desocupadas, en desuso y eso provoca problemas para la misma sociedad que vive ahí. Si es un reto, lo estamos trabajando, concretamente el municipio de Villa de Álvarez pues trae un programa, ustedes lo saben, de municipalización. Son cerca de 77 fraccionamientos que están en esas condiciones y han ido poco a poco, han ido municipalizando y nosotros nos han hecho el favor de invitarnos inclusive cuando no son desarrollos propiamente de la Canadevi, pero celebramos ese tipo de acciones. La relación es buena, la sedato como cabeza de sector de nuestra industria, estamos trabajando con ellos de cerca para el plan 500 que ellos tienen para precisamente ordenar 500 municipios a través de esos planes de desarrollo. Es una acción que estamos nosotros coadyuvando y apoyando. Quizá de esos 500 municipios haya 200 que nos interesen, quizá haya otros 300 que están fuera de nuestro nivel de interés, pero estamos trabajando en que ese tipo de acciones funcionen. Ayudando también a la sedato en todo lo que es la regeneración de zonas con problemas urbanísticos y apoyando a las ONAVIS, que es el Infonavit, el Infoviste, para el apoyo a la derechaviencia de estos institutos y buscando alternativas de solución, alternativas que siempre se presentan y buscar siempre el cómo sí. Por ejemplo, tengo ahorita, me platicaban los socios, de un caso muy particular de CFE aquí en el municipio de Manzanillo, donde la generación de energía no está siendo suficiente para la llegada de nuevas inversiones. Esta generación de energía, quizá apoyados con la parte del Estado, apoyados con la parte del municipio y apoyados también por la CFE misma, podemos ser proactivos y tratar de coadyuvar en que llegue esta terminación de esta subestación para generar todo lo que necesita Manzanillo. Y no nada más es vivienda, ustedes saben que si no hay o agua o energía, pues no hay avance. Entonces, es una búsqueda de sinergias, de círculos virtuosos, donde nosotros como Canaria Nacional apoyaremos en esto, en la parte que nos corresponde. En este caso, acercamiento con la CFE para buscar que esta subestación sea terminada y a su vez aquí en la presidencia de la delegación buscar alternativas de solución en espacios donde todos queden muy contentos y prontamente tengan la suficiente energía para abastecer de todo lo que es la inversión necesaria para Manzanillo. Durante esta contingencia, algunas industrias se vieron afectadas por la falta de insumos y componentes. ¿En el rango de la construcción hay alguna escasez de material que los tengan impedidos en un crecimiento que se esté desarrollando vivienda? No, una escasez como tal, no. Lo que sí, los incrementos de los costos han sido muy altos en algunas de las zonas del país. Ha habido crecimientos de hasta un 47% en los aceros. Cementos y concretos hasta un 33%. En otros materiales como cobre y aluminio ha habido incrementos de un 17% a un 25%. Entonces se ha impactado muchísimo la parte de los incrementos de los materiales. Pues aunado con la guerra en Europa, Ucrania y Rusia se vino a verse más reflejado en este asunto. Entonces, bueno, estamos trabajando con las cadenas de valor a través de nuestra confederación madre, que es la Concamín, para arreglar las formas, tanto en la parte de costos, precios y logística de distribución, que también es un tema, y mejorar de esta manera, pues bajar dos o tres puntitos en los costos de la vivienda, que sí se va a ver reflejada, desgraciadamente, en el costo final de la misma. ¿En la parte ecológica cómo está la Cámara aportando, porque es precisamente materiales reciclables? Nosotros buscamos que la huella ecológica y la huella que nosotros de sustentabilidad sea la adecuada. Nos apegamos mucho a las normas, las normas certificadas por la Secretaría de Economía, para el beneficio de esto. En muchas de las construcciones que hacemos deben de tener una firma verde, por así llamarlo, calentadores, llaves horradoras, WC horradores, focos horradores, paneles solares, aislantes térmicos, entonces todo esto ayuda a la parte del medio ambiente. Así mismo, nosotros como parte integral en muchos de los fraccionamientos, generamos sembrar más de lo que nos piden en los impactos ambientales de árboles para que esto sea nuevamente la renovación de las áreas que se construyen. Es decir, si nos piden regularmente 2.000 árboles pequeños, los regeneramos y ponemos a razón de un 50 o un 60% más para buscar alternativas de regeneración de las zonas. ¿Para este año cuántas casas se estarán construyendo? ¿Cómo estará el trabajo para el año? ¿En Colima o a nivel nacional? En Colima. Bueno, pretendemos, según la meta que se tiene, llegar a los 4.000 desarrollos habitacionales, casas concretamente, en todos los segmentos de valor. ¿4.000? 4.000 aproximadamente. ¿Esto es en más alto y más bajo o en todos los segmentos? En todos los segmentos. La mayoría... ¿En otros años? Ah, comparado con otros años, yo creo que vamos a un poquito abajo de la meta del año anterior, pero esperemos que de la mitad del año en adelante haya un repunte y podamos lograr, al menos, alcanzar lo mismo que fue el año pasado. ¿En vivienda económica, por ejemplo, y con estos aumentos, cuánto ha subido el precio de una casa? Pues, como lo dice el presidente, más o menos tenemos calculado, ya con toda la amalgama de incrementos que ha habido, yo creo que un 15, un 20 por ciento, el valor de la vivienda en general. No sé si... Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por estar. Gracias a todos ustedes.